Te soñé Te soñé Estaba despierto y te miré Pensé en soñar Pues no creí que fuera real Tanta suerte al despertar Y mirarte descansar Segura y junto a mí Te soñé Y estabas tan bella tan mujer Pensé en soñar Pues no podría imaginar Que sería de mi vida sin tu amor Sin tu calor Tuve momentos de profunda soledad Y ahora no lo creo Y junto a ti me encuentro Desesperado Estuve a punto de caer Y apareciste un día Llegando hasta mi vida Y te soñé Te soñé Estaba despierto Y te miré Pensé en soñar Pues no creí que fuera real Tanta suerte al despertar Y mirarte descansar Segura y junto a mí Tuve momentos de profunda soledad Y ahora no lo creo Y junto a ti me encuentro Desesperado Estuve a punto de caer Y apareciste un día Llegando hasta mi vida Y te soñé Estaba despierto Y te soñé Si tal vez pudieras comprender Que no sé Cómo expresarme bien Si tal vez pudieras hacerte ver Que no hay otra mujer Mejor que tú para mí Si tal vez Me harías muy feliz Si tal vez Me lo podrías decir Si tal vez Detalle a detalle Podrías conquistarme Que sería tuya Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Mi pequeña traviesa Mi pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Mi pequeña traviesa Mi pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 tanto amor Y tal vez Y tal vez Lo vuelva a repetir Pareja 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 por pareja Pareja por pareja El mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Para mí no hay nada igual Mi pequeña traviesa Mi pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Mi pequeña traviesa Mi pequeña traviesa Tranquila Yo no puedo Yo no puedo No hay nada igual Y no hay nada igual Yo no hay nada igual Me encontré a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé Pero al verla a los ojos no me pude mover Me quedé con las ganas de seguirle los pies Se me fue, como se va la tarde Como si fuera un tren Poco a poco mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día me la encuentre otra vez Otra vez Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Va a decirle tantas cosas que por tonto caí ayer Ayer Otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Va a matar esta tristeza que dejó esta mujer De la que me enamoré Se me fue, como se va la tarde Como si fuera un tren Poco a poco mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día me la encuentre otra vez Otra vez Otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Va a matar esta tristeza que dejó esta tristeza que dejó esta mujer Ojalá que me enamoré 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 Ojalá que me enamoré